Hola gente, en este vídeo veréis renovado el hotend de mi impresora 3D y os explicaré un poco sobre por qué hice esto y cuáles son las soluciones a los problemas que encontré. Para ir directo al grano, he de decir que llevaba como un mes sufriendo de problemas de impresión. La cosa es que me daba un error de potencia y bueno, yo reiniciaba la impresora y listo. Pero el problema se volvió tan común que llegó a ser imposible acabar una pieza. Entonces, sin mirar nada, yo supuse que sería el hotend, ya que después de un año imprimiendo sin parar, daba por hecho que lo que fallaría era el cartucho del hotend. Así que saqué la impresora de su lugar y me puse a desmontar esta. La cosa es que por más pruebas que hice, el hotend nunca fallaba y la verdad es que sustituir este cartucho me daba bastante pena puesto que parecía estar en muy buenas condiciones. Como podéis ver, sacar el tubo de teflón era imposible y viendo que no salía de ninguna manera, lo que hice fue sacar el racor que sujetaba este tubo. La sorpresa después de sacar esto es que el tubo estaba completamente pegado, cosa que posiblemente se solucionaría calentando de nuevo el hotend, ya que este había perdido mucha temperatura. Pero el tubo estaba ya tan quemado en su extremo y me dio tanta pereza calentar todo de nuevo que acudí a la fuerza bruta, cosa que obviamente no recomiendo a nadie. Realmente el tubo estaba muy quemado en la punta y con muchísima grasa pringosa que es el resultado de muchas horas de impresión. Así que viendo que no podía sacar esto de aquí, probé a quitar todo el cableado que tenía adherido a este tubo y al final saqué esto con unos alicates y posteriormente lo desconecté del extrusor. Después de esto era la hora de los ventiladores. El ventilador de capa parecía estar perfecto así que no le di muchas vueltas a este. En cambio, el ventilador frontal, además de estar muy sucio y pegajoso, parecía hacer un poco de ruido y las cogidas a la estructura de plástico estaban rotas. Algo que es bastante habitual en las Ender 3 V2, ya que cuando la abrí por primera vez ya tenía una de las cogidas rotas y ahora iba por la segunda. Así que fui a buscar un ventilador de reemplazo y pensar cómo coger esto de una manera más eficiente. Y bueno, en primer lugar, no encontré el ventilador de repuesto por ningún sitio, así que tendré que buscarlo con más tiempo o comprar uno nuevo. Y en segundo lugar, para las cogidas, lo más rápido era un taladro en la carcasa y usar un tornillo con tuerca. De esta manera ya ni vibrará más ni secarán los tornillos. Y os preguntaréis que por qué no imprimo una carcasa nueva para el hotend. Pues realmente ya lo hice hace un tiempo, pero no me da la confianza suficiente para colocar esto dentro de un habitáculo a alta temperatura. Además de todo esto, ya hace un tiempo pensé que era más fácil y casi más económico comprar toda la cabeza de la impresora cuando algo falle y sustituir esta directamente. Y bueno, después de que un compañero que se dedica a esto profesionalmente me dijera qué es lo que él hace, pues me queda aún más claro de que esto es viable. Además, con la unidad retirada siempre podemos reutilizar los componentes que no estén deteriorados. Pero es que viendo el estado del hotend, creo que es muchísimo más rentable comprar toda la unidad, ya que si buscáis cuando estén de descuento, he llegado a ver este hasta por unos 21 euros. Si piensas en ventiladores, calentador, rodamiento, nozzle, tubo de tenflón, en fin, al final es hasta barato y sobre todo el trabajo que esto tiene, ya que no es solo sustituir un componente, es que los demás deberán sustituirse muy pronto porque ya tienen mucho desgaste. Y te hará tener la impresora sin servicio muchas más veces que cambiando toda la unidad de golpe. Además, limpiar toda esta grasa generada por el filamento es bastante complicado. Como veis, el resultado de esta estructura con los tornillos por fuera es bastante feo, pero bueno, de momento hará su trabajo que es lo que yo estoy buscando con esto. Y después de esto, era el turno de darle una limpieza a todo y cambiar el calentador y sensor de temperatura. Para ello, volví a conectar la impresora y calentar el nozzle, ya que limpiar esto sin calentar es prácticamente imposible y además para aflojar el tornillo que sostiene el calentador necesitaba derretir todos los restos de filamento que tenía en la cabeza de este tornillo. Para la limpieza usé varios bastoncillos para los oídos para quitar todos los restos de filamento y dejar esto lo más limpio posible. Entonces, aflojé el tornillo que sujetaba al cartucho o calentador y saqué este con mucho cuidado de no quemarme. Y lo mismo para el sensor de temperatura. Y ya está, después de esto desconecté los cables de mis conectores y saqué todo el cableado. Colocando el nuevo cartucho, me di cuenta que el cableado era más fino y más corto, pero bueno, era lo suficiente para llegar a mis conectores. Simplemente, tuve que pelar los cables y crimpar las nuevas puntas para hacer los nuevos conectores y listo. Aunque, esto de que el cableado sea más fino, sí que me preocupa un poco, ya que esto generará más resistencia eléctrica y posiblemente hacer sufrir algo más a los drivers. Cuando tenía el cartucho y sensor de temperatura listo, encendí la impresora para ver si el hotend funcionaba con este nuevo calentador. Y aquí es cuando me llevé la gran sorpresa. La cama caliente estaba calentándose por sí sola. Y claro, en primer lugar, yo pensé que había intercambiado algún cable o algo así. Pero es que el hotend también estaba caliente y yo solo había mandado a calentar el hotend. Como podéis ver en la pantalla, la cama caliente pone 0 grados en su lado derecho. Con lo cual, esto quiere decir que el firmware dice que no hay potencia, pero la cama se sigue calentando. Después de asegurarme con un termómetro de que yo no estaba loco, comprendí que el problema estuvo desde siempre en la cama caliente y no en el hotend. Pero ya que tenía el hotend a medias, tenía que acabarlo. Así que limpié el nozzle y corté todo el trozo dañado al tubo de teflón, asegurándome de que este era capaz de llegar a los dos extremos de la impresora. Una vez hecho esto, coloqué la cubierta con sus ventiladores y ajusté los cables nuevamente. Ya veremos posteriormente qué pasa con las retracciones, ya que ahora el tubo de teflón era como 5 centímetros más corto. Pero es que en este momento solo me preocupaba el problema de la cama caliente, con lo cual, después de dejar esto terminado, busqué un poco en internet sobre las posibles causas del problema con la cama caliente. Y bueno, después de mirar la placa base para ver si era cierto que encontraba algún problema, pues el microcontrolador parece un poco quemado por la zona donde está conectado a los drivers de la cama caliente. Y por otro lado, el MOSFET de la cama caliente no hace su función, con lo cual pedí un nuevo MOSFET para ver si hay alguna salvación de esta placa y además de esto contacté con Creality para ver si había opción a sustituir esta placa. También intenté quitar el disipador del MOSFET, es decir, el disipador que está encima de los drivers para poder ver si tenía algún signo de daño. Pero dado que no hay mucho espacio dentro de la caja, se hace casi imposible retirar este, y como no quería dañar nada más, ni tampoco tener que sacar toda la placa solo para mirar, esperaré a tener aquí los componentes para hacer el cambio. Mientras tanto, la opción fue desconectar la cama caliente y usar impresiones con la cama en frío. Por otro lado, parece que Creality ha aceptado mi reclamación después de ver el vídeo que subí hace unos días, con lo cual muy probablemente me llegue una nueva placa, así que esta podré dejarla de repuesto o incluso para algún otro proyecto, sobre todo si consigo arreglarla. Así que nada, con esto me despido, como siempre espero que os haya sido de utilidad y ya os iré actualizando sobre lo que pasa con Creality y con mi impresora. Nos vemos en el próximo. Un saludo.